Una hermosa mujer no es Garret Vamos a saldar por Mercer con el Serif Con Iris Con Seth Que esta como una cabra Bueno Todos son así Wes Dickens que es el timador este del Garromato Creo que nos van a engrujir los huevos No va a ser misión imposible hacer eso Y nada El camino Un viaje larguito a For Mercer Y ameno No va a ser muy largo Porque For Mercer no esta cerca de nada Esta armadillo Pero no Tampoco es algo Muy cercano No se acordais Por Mercer es la fortaleza que vimos al principio del juego Vale Donde ir para Nayeon Cuando llega El outline de este juego un dia os la enseñare Esta Bueno esta va a pasar el rato Esta bien A mi me gusta muchisimo la historia La historia La historia es Es una autentica gozada Bueno A la hora A grabar este cacho un poco Un poco lag Ya menos me ha pasado un poco Bueno y lo que os decía Que 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 esta mejor la historia Es decir este juego Hay pocos que se puede decir que La historia supera todo Es que este es el caso ¡Vamos! 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 Dos cuerpos A mi me dan las uvas, es decir, bueno, claro, es que la última vez que vine se me hizo más o menos porque iba con el hombre este que me acompañó a ver el armadillo, el viejo. Que no hemos vuelto a saber de él, ha desaparecido. Vamos por aquí. Vamos por ahí. Vamos por allá. Vamos por allá. Por fin hemos llegado a Formerset. Pero no hay que entrar en Formerset, hay que ir más lejos todavía. ¿Quieres estar detrás de esta colina o...? ¡Vamos! Ah, está aquí, está aquí. Ahí está la cruz, ahí está la cruz. ¡Hemos llegado! Bien, 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 bien. Vamos a coger a Bill. Bill Williamson. John? Marshal? Ahem. 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 I todo mal. Está marcada, Juan. Ahem. 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 ¡Vamos, vamos! Aunque yo sigo creyendo que John podía haber entrado solo, pero bueno. ¡Pum! Otra vez el lag. ¡Aaah! Lo siento, lo siento. Bueno, pero ya entramos en For Mercer y ya se quita el lag. Y comienza lo bueno. ¡Aaah! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Aaah! ¡Come on in! ¡Come on in! ¡Welcome to my humble abode! ¡Aaah! ¡Come on! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yee-haw! ¡Greetings, my good men! ¿Qué dirías si yo dijiste que la muerte estaba en la mano? ¿Qué dirías si yo dijiste que podía enseñarte que viera a volar? ¡Hajaja! ¿Qué dirías si yo dijiste que podía convertir un hombre a una mujer hermosa… Imposible, sí, una vez, pero no más. Señoras y señores, traigo a ti la sabiduría del occidente. Tengo aquí en este coche algunos de los mejores productos, las mejores medicinas y las nuevas invenciones disponibles para ti y vuestras familias. Los trincetas exóticos de los puestos de la tierra, elixirs que dan vigor y fuerza. Y para ti, hombres de habilidad físico y físico de atleta, este elixir mirajoso puede mantener los músculos fuentes y relajarse los puestos. Lo abrocha los puestos y da un sentimiento de vigor y fresco al sistema. Por lo que algunos hombres han reportado a mí que después de beber por un mes, pueden comer a través de la ropa. ¡Hala! ¡Apañado! ¡Se acabó! Voy a dar tiros. No os podéis imaginar todo lo que mola. Voy a dar tiros. ¡Apañado! Páñado! ¡I see you! ¿Es tan bueno de tus mulos! ¡Azul! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues vamos a atizar de lo lindo. ¡Por ahí! ¡Fueron de los malditos! ¡Eso no parece que te has dado a ningún tiempo! Creo que eso es lo más fácil, chicos. ¡Vamos, regrupamos! Vale, hemos tomado por Mercer. Por fin. Ahora vamos a... a por Bill. ¡Vamos, Mercer! Esa es la última de ellos. Pero aún no podemos encontrar a Williamson en cualquier lugar. ¡Hey! ¡Es el hombre de los malditos! ¡Geralta, dejadme entrar, por Dios mío! ¡Ese maldito debe estar escondido! ¡Mamá, es hora de empezar a romper este lugar y a descubrir dónde está cagando! ¿Tienes un sentido de urgente aquí, por favor? ¡Aprende la puerta! ¡Es el hombre de los malditos! ¡Aprende la puerta del maldito! ¡Aprende la puerta y la guarda detrás de él! ¡Oh, tenemos compañía, señoras y señores! ¡Estos escondidos tienen reforzamientos! ¡Están en este camino! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Hay 100 de ellos! ¡No, Dios mío, Dios mío! ¡No, Dios mío, Dios mío! John se encargaba a por su... ...a 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 por su... ...y... ...y... ...y se acaba el juego. Yo creo que viene a Williamson ahí. ¡Toso mío, Dios mío, Dios mío! ¡Egló en nombre! ¡沒 quanto hay señoras? ¡No más! ¡Oh,ちょっとuto aquí! ¡Gracias! 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 ¡Hooo! ¡Ah, todo el desnado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Chupa Rosa? Creo que dijo. ¡Band of Country! Chupa fecgin' Rosa. Oh, I'll take you there, John. I'm real popular down there. You just meet me at the ferry. I've got lots of friends down south. I'll see you at the ferry, Irish. I'll just get me things. I'm sorry about this, John. I guess you'll be heading to Mexico. So it would seem. How is it down there? Wonderful. A sweet peace-loving people with the love of social justice. May you always find coin in your pocket. It's been a pleasure spending time with you, boy. You too, Mr. West Dickens. Marshal. All right, boys. That's enough. It's been a pleasure. Good to see you. What about the world? It's been a pleasure. Si no lo habéis visto es que no estaba, porque yo tampoco lo he visto en el asalto. Y lo más raro es eso, que me va a llevar Iris, ¿sabes? O sea, es la de... ¿eh? Iris. Bueno, voy a acampar. Un poquito más lejos. Hoy... Ahí. En el próximo capítulo iremos a México, y John Marston se va a dormir.